Hola chicos, para hoy en nuestra clase de geografía hablaremos sobre los recursos hídricos de Colombia. El agua dulce es uno de los recursos naturales más valiosos del planeta y nuestro país cuenta con una riqueza de fluentes hídricas, pues son muchos los lugares de Colombia recorridos por ríos quebradas o que poseen una laguna o una ciénaga. Entre todos estos ríos se destaca el Magdalena, el cual sirvió como principal medio de transporte durante siglos. Aún es navegable en algunos trayectos y ha surtido de agua, alimento y trabajo a quienes habitan hidroeléctricas y termoeléctricas del país. Y su cuenca media alberga la mayor reserva de hidrocarburos de territorio nacional. Igualmente sobresalen el atrato, principal vía fluvial de las comunidades afrocolombianas e indígenas que habitan el Pacífico colombiano. Y el Amazonas, en cuya cuenca la mayor en extensión del mundo anida a una de las selvas tropicales más ricas e importantes del planeta. Colombia cuenta también con varios embalses o represas artificiales, donde se almacena el agua de los ríos que surte a viviendas e industrias mediante los sistemas de acueducto. Estas reservas de agua son utilizadas para generar energía eléctrica. En los departamentos de Cundinamarca y Boyacá se encuentran los embalses de Regadera, Tominé, Muña, Neusa, Chivor y Chusa. En el departamento de Antioquia, el de San Carlos, el Peñol, Río Grande, Santa Rita y Miraflores. En el Valle del Cauca, los de Calima y Salvagina. Y en el departamento del Tolima, el Hidroprado. Cuerpos de agua. Los ríos nacen en lo alto de las montañas, en los páramos y en los nevados. El lugar donde nacen varios ríos se llama Estrella Hidrográfica. En Colombia existen seis estrellas hidrográficas. El Macizo Colombiano, ríos Cauca, Caquetá, Magdalena y Patía. Nudo de Caramanta, ríos Atrato y San Juan. Nudo de Santurbán, ríos Algodonal, Zulia, Tarra y Lebrija. Páramo de Sumapaz, ríos Sumapaz, Guayabero, Mética y Ariad. Nudo de Paramillo, ríos San Jorge, Sinú y León. Sierra Nevada de Santa Marta, ríos Cesar, Ranchería, Fundación, Ariguaní y Vadillo. El lugar a donde los ríos desemboca se denomina vertiente hidrográfica. Puede ser un río principal o el mar. Los ríos que desembocan en otros ríos son afluentes. Un río que recibe las aguas de varios afluentes conforma una olla hidrográfica. Los ríos que corren por las regiones Andina y Caribe hacia el Océano Atlántico forman la vertiente Caribe. Y los que corren por el occidente de Colombia hacia el Océano Pacífico. Los ríos que corren hacia el oriente de nuestro país y desembocan en el río Orinoco forman la vertiente del Orinoco. Y los ríos que desembocan en el río Amazonas forman la vertiente del Amazonas. Conservemos nuestros recursos hídricos. En Colombia y otros países ya se han contaminado varios ríos, quebradas y lagunas. Importantes e indispensables para la subsistencia de las comunidades y la conservación de la flora y la fauna. Los ríos Bogotá, Cali, Medellín, Chicamocha, Pasto y la Bahía de Cartagena, entre otros, figuran entre los cuerpos de agua más contaminados de Colombia. Es importante cambiar los comportamientos no solo de las personas, sino también de las empresas especialmente. El caso más grave de contaminación es el de las industrias, porque arrojan residuos químicos que al modificar la composición de las aguas provocan la muerte a peces y a otros seres que viven en ellas e intoxican a los humanos que las consumen. Gracias. Recuerden que debemos cuidar nuestros recursos naturales.